¿Cómo he llegado hasta aquí de darte tanto a darnos la espalda? ¿Cuándo dejaste de decir la pieza que mejor encajaba? Quédate, vete de aquí, mil dudas me invadían por dentro Y aunque he logrado salir, no encuentro luz por más que lo intento Nada serio, nadie de verdad que me mire y me desmonte Un misterio que no sé explicar tanta gente Yo busco tu nombre Yo busco tu nombre Yo busco tu nombre En un lugar perdido En un hombre sin frío Yo busco tu nombre Yo busco tu nombre Nada serio, nadie de verdad que me mire y me desmonte Un misterio que no sé explicar Tanta gente Yo busco tu nombre Yo busco tu nombre Yo busco tu nombre En un lugar perdido En un lugar perdido En un lugar, en un lugar, en un Londres sin frío Oh, 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 oh Oh, oh, mi amor, oh, 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 oh Yo busco tu nombre En un lugar perdido En el año sin frío Yo busco tu nombre Nada, soy Carlos Tamad y estamos aquí en este espacito maravilloso presentando mi último single, Tu Nombre Llevo bastantes años dedicándome a la música aunque de forma profesional unos poquitos menos, como cuatro y nada, pues está siendo un camino maravilloso y muy enriquecedor Si queréis podéis escucharme en plataformas digitales buscando carlota.mad y también en redes sociales en carlota.mad y bueno, pues esto ha sido un placer y brindemos por el futuro que aquí mil dudas me invadían por dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!